Se desconoce de su vida, pero os voy a contar No ha sido fácil pa'l jocito solico se iba a enfrentar Y me las tuve que apañar, no tuve la ayuda de na' Sobreviví a cosas que solo Dios lo sabe Y me las tuve que engañar sabiendo que podía pasar exponiendo Mi vida yo tiré pa'lante Óyeme, que me crié en la calle, que me obligó la mía a no temerle a nadie Escúchame, que yo solito lo conseguí A los machetes yo soy así, por lo que venga tiro pa'lante Escúchame, que soy gitano cien por diez mil Que no me achate nada ni nadie, nadie, nadie Escúchame Si vives cerca del jocito serás un hermano más No con palabras, con detalles siempre lo demostrará Pero el Señor me concedió catorce de julio, llegó mi alma, mi pequeña sangre de mi sangre Subiraba, calmó el dolor mi niña, puso solución sus ojos azules, fue remedio a mis males Óyeme, que me crié en la calle, que me obligó la mía a no temerle a nadie Escúchame, que yo solito lo conseguí A los machetes yo soy así, por lo que venga tiro pa'lante Escúchame, que soy gitano cien por diez mil Que no me achate nada ni nadie, nadie, nadie Escúchame 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 Yo solito lo conseguí A los machetes yo soy así, por lo que venga tiro pa'lante Escúchame Escúchame Yo solito lo conseguí A los machetes yo soy así, por lo que venga tiro pa'lante No me achate nada ni nadie, 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 nadie Escúchame